La primera pregunta sería, ¿cree que el yeso agrícola es eficiente para mejorar los suelos en cuanto a mejorar la salinidad y mejorar la eficiencia de agua? El yeso, me dijeron... A ver, está archi comprobado que las enmiendas sirven para eso. Después Agustín es especialista en la parte nutricional y por ahí puede ampliar la pregunta. El tema es el siguiente, nosotros lo que vemos que para neutralizar y sobre todo eliminar problemas sódicos, necesitamos para los niveles donde estábamos trabajando, necesitamos cantidades que incluso escapan al bolsillo del productor, eso por un lado. Por otro lado tenemos un sodio a 50, 60 centímetros que a menos que lo inyectemos hasta llegar hasta ahí, lleva tiempo, además de las cantidades significativas que les estoy marcando. y tratar de llegar en profundidad, por ejemplo, que también lo hemos hecho inyectándolo, las cantidades que se pueden aplicar inyectándolo son muy pequeñas comparado con lo que necesitamos. Con lo cual nadie va a discutir de la reacción química que se produce y la eficiencia que puede ser utilizada una enmienda para en parte paliar la situación de esa limitante sódica. También tengamos en cuenta que el sodio lo tenemos que eliminar y necesitamos cierto drenaje del suelo, que no lo tenemos en muchos de estos ambientes donde tenemos horizontes arcillosos muy fuertes, entonces no tenemos donde mandar el sodio. Lo que quiero decir con esto es que una práctica que es bastante costosa, en el corto plazo no vemos resultados. Y entonces vemos resultados mucho más significativos aplicando tecnologías de escape. Como por ejemplo, eligiendo rotaciones, por ejemplo, el sorgo, hemos visto que es capaz de sacar más agua del suelo con esa limitante sódica que la soja y el maíz. Entonces qué bueno, si podemos hacer sorgo, habrá que armar el esquema donde el sorgo pueda entrar económicamente en la rotación. O fundamentalmente trabajar con elección de cultivares, grupo de madurez y fundamentalmente fechas de siembra para escapar a los periodos de alta demanda atmosférica porque estamos trabajando en una maceta. Eso nos dio muchos más resultados que la enmienda en sí misma. Muy bien, la siguiente pregunta sería, ¿qué opinión le merecen los cultivos de cobertura pensando en la sustentabilidad del sistema? Bueno, si ustedes me escucharon, no sé si quedó claro, mi idea es que el suelo no tiene que descansar nunca. Si no, le hago la pregunta a ustedes, ¿por qué tiene que descansar un suelo? Si uno piensa en el monte, que es la mejor condición de suelo, y por eso defendemos tanto a veces los montes, el monte no descansa nunca. Y si querisiéramos mejorar un suelo rápidamente, independientemente del tema económico, diríamos, mirá, hacete una pastura y dejála dos o tres años y es la mejor forma de mejorar rápidamente un suelo. ¿Y cuándo descansa una pastura? Eso nos está diciendo que los sistemas que no descansan son los más sustentables. Y eso es muy lógico pensar por qué, porque ese sistema intenso, una pastura, está trabajando los 365 días del año intercambiando agua por carbono, mientras que un maíz y una soja a los humos lo está haciendo 100 días y el resto del año está descomponiendo, por eso que los balances se caen. Entonces esto es de sentido común, cuanto yo más intensifico y menos hago descansar un suelo, mejor me va a ir ahora, eso lo tengo que hacer a expensa del agua. Por eso la pregunta está buena, porque yo voy a hacer cultivo en la cobertura en la medida que el cultivo que me da de comer no se quede sin combustible. Por eso lo que yo decía que nuestro desafío es cómo nosotros intensificamos con los cultivos de cobertura en la medida que el agua me lo permita. Entonces el cultivo de cobertura, lo peor que podemos hacer es salir de acá, dijo Rodolfo que hay que hacer cultivo de cobertura, no, yo lo que digo es que hay que intensificar y a lo mejor este año tengo las condiciones para hacerlo y el año que viene no. O tengo un ambiente que lo puedo hacer siempre y otro ambiente que lo puedo hacer cuando se den las condiciones. Pero además si yo decido hacer cultivo de cobertura, tengo como dije, pensar en toda una serie de aspectos, cuándo lo voy a sembrar, cuanto antes yo lo siembre, si yo puedo aprovechar la otoñada para sembrar un cultivo de invierno, mejor, porque todo está caliente, tiro una semilla y explota, la tasa de crecimiento es mayor que si me atraso en la fecha de siembra. Entonces si yo voy a hacer cultivo de cobertura, no puedo perder el tiempo, tengo que estar, incluso cómo puedo hacer para sembrar el cultivo de cobertura antes de cosechar. Hemos hecho experiencia de sembrar avena en soja en R7 con muy buenos resultados en el Chaco. Claro que si viene un otoño húmedo, se las regalo que la avena se empieza a poner hermosa y no puedo entrar con la máquina. Pero bueno, cosas como esas las cuento porque son los detalles domésticos que hay que prestarle mucha atención. Pero hay que hacerlo, esto no está escrito en los libros, hay que hacerlo para adaptar la tecnología a mi ambiente. Y después cuando, en términos de agua, ese cultivo de cubierta lo tengo que manejar para que el cultivo que le siga no le falte agua. Por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento en el cultivo de cobertura. Primero tenemos que lograr que lignifique, porque si lo secamos rápido se descompone y no logramos nada. Generalmente las lignificaciones se producen en el 10% de floración. Ahora, lo interesante de esto es que hasta ese periodo, en general los cultivos de invierno me comen 100 milímetros, pero más importante aún es que me lo saca del primer metro. Si yo lo dejo, empieza a sacarme agua del segundo metro que es difícil recargar aún en las mejores condiciones estivales y eso me pasa una factura. Por eso que, como ustedes ven, no se trata acá de una receta. Tenemos que ir armando el esquema, pensando en esa intensificación en función de cómo se comporta el ambiente. No es lo mismo tener un aplustoléntico, sería un cativo, con 2 metros de profundidad, donde yo almaceno 300 y pico de milímetros de agua útil, a tener un suelo, sería Río Tercero, con problemas sódicos, 60 centímetros, que no alcanzo a más de 50 milímetros de agua útil. ¿Se entiende? Entonces eso, de acá no esperen llevarse una receta, sí llévense una forma de pensar y la estrategia alarman ustedes. La siguiente y última pregunta que surge de la página AgriTotal, en donde hay productores siguiendo la jornada, corresponde, ¿qué consumo tiene el cultivo de cobertura en comparación de un barbecho químico largo tradicional? Bueno, muy buena pregunta. Un cultivo de cobertura, si tiene agua, o sea, acá estamos en una zona, usted lo sabe bien, el 75% de lo que me llueve está repartido entre octubre y marzo y tenemos un invierno relativamente seco. No es fácil hacer cultivo de cobertura. Magia, no les traigo. Un cultivo de cobertura, ustedes tienen que asegurarse de tener arriba de 120 milímetros en el perfil como para empezar a pensar que podemos llegar a lograrlo. Si no tienen 100 milímetros, 120 milímetros en el perfil, olvídense. Esperen a tener una campaña que lo tengan. ¿Está claro? Y después armar, después de eso armar el esquema en función de cómo recargar el perfil para los cultivos de verano que yo voy a hacer. Muy bien, le agradecemos a Rodolfo por su muy buena disertación. Gracias, gracias a ustedes.